Un suplemento que estaba en la revista Criaturas que hacía por esa época, por el noventa y pico Es una... es muy viejo esto Es un dibujo que Leon Ferrari me dijo que podía publicar Así que... Después está la idea que tuve con el tema de las bandas y demás Tomada por el Gleiser, como ves ¿Entendés? Así que la cuestión de los movimientos sociales Yo esto ya te lo expliqué, pero bueno, vamos de vuelta